Hicimos una encuesta para ver cómo diseñar la segunda temporada de Baumacademy. ¿Qué tenemos que atender? Recibimos alrededor de 4.000 respuestas más o menos. Y la pregunta que la gente nos respondía era ¿Qué necesitamos para mantenernos creciendo y sentirnos en paz? Y las respuestas que más se repitieron son En el anillo personal, el top, 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 top autoestima, aceptarse, la confianza en uno mismo. Dos, ¿Cómo levantarse después de un fracaso y tener una visión más amplia de lo que es la vida para mantenerse creando esa realidad? Tres, identificar en qué uno es bueno. En el anillo social, el primer punto es cómo lograr esas relaciones sanas y valiosas. Lo segundo, poner límites. Y tercero, hablaron bastante de ciclos, pero más profundo, de ese ciclo de culpabilidad. Y en el anillo económico, lo primero, el manejo del dinero, incluyendo los ingresos. Lo segundo, el manejo del tiempo. Y lo tercero, el enfoque y la disciplina. Y en resumen, codifico todo esto a cómo manejarse. Manejarse uno mismo, manejar las relaciones para seguir creciendo y manejar esa disciplina y ese enfoque importantísimo para lograr algo. Aún estamos procesando esta información y en unos días te vamos a pasar un video de cómo podemos trabajar esto desde ya. Desde tú en tu casa, tú contigo, contigo misma. El objetivo, sé la persona que viniste a ser para vivir la vida que viniste a vivir. Guapa, mi nombre es Robert Baum. Muchas gracias, te amo y te adoro. ¡Gracias! ¡Gracias!